Un estudiante del CONALEP 1 murió atropellado en la salida a Charo, afuera de la institución educativa, en la parte oriente de Morelia. Se trata del joven Miguel, tenía tan solo 16 años, intentó cruzar esta avenida Madero Oriente, a la altura de la colonia Isaac Arriaga. Sin embargo, casi lo lograba, pero fue embestido por un vehículo de la marca Honda de color azul, que se dirigía a la ciudad industrial. El impacto generó que saliera proyectado por más de 10 metros, hasta que terminó en el asfalto sin vida. El conductor del auto frenó su marcha y esperó a las autoridades. Además solicitó el apoyo de una ambulancia para que intentara auxiliar al joven estudiante, pero fue inútil. Personal de bomberos y policías estatales acudieron en apoyo. Estos últimos acordonaron la zona para que la Fiscalía Regional hiciera el levantamiento del cadáver. Resaltar, que a escasos metros se encuentra un puente peatonal, que dejó de lado el estudiante. Desde la creación de esta institución educativa, se solicitó la creación de este puente peatonal. En el año 1995, un estudiante murió atropellada, y fue en ese momento cuando se inició la construcción de este puente. Desafortunadamente en estos años, varias personas han sido atropelladas y se les ha cobrado la vida. Otras más han quedado heridas, al dejar de lado el uso del puente peatonal y cruzar esta vialidad. En los últimos años, tanto vecinos como instituciones educativas han solicitado la creación de una malla que se coloque en el camillón central, para que los transeúntes se vean obligados a utilizar este puente peatonal. Oscar Pantoja II, Grupo CB